Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a Stardew Valley, a nuestra doceava parte de capítulos como lo queráis llamar Y bueno, antes de empezar voy a contestar un comentario de antes de los capítulos de Shadow Creepers Yo no voy a Vigay y le digo, moza que tengo que decir, yo voy y le digo, moza, quiero comer piedra, y ya está Nada, ahora sí, ya tenemos el silo, hoy toca también recolección Pero lo primero que vamos a hacer va a ser, desde ahora lo que os dije, ahora mismo el silo está a 0 de 240 Y ahora está a 6, puesto lo que os decía, ahora podemos quitar todo esto y conseguir Eno De una manera rápida, por así decirlo, de conseguir Eno, además por 10 monedas, por así decirlo Podemos conseguir parches de césped, con los que podremos plantar uno y hacer que crezcan más Así que está muy bien esto Lo que pasa es que esto es por culo Cuando yo pensaba esto pensaba que iba a ser más rápido, pero no Dios, vamos a llenar el silo en 0, Es decir, tiene para 240 y ya llevamos 207, 108, 112, 14, 16 Muy bueno, vamos a quitar una gran parte, es decir, más o menos de aquí Y parte de lo que es aquí, aparte de los árboles Que eso ya es decir, lo que son estos árboles y demás, los quitaré el tocón, esto hace falta el hache de hierro Así que la siguiente mujer va a ser para el hache Es decir, vamos a hacer hache de cobre, más adelante Redera de hierro Y hache de hierro y después pico de hierro Porque ahora mismo el pico no nos hace tanta falta Fio y al cabo, porque como estamos ahora mismo en verano, hay poca lluvia Entonces lo que es la mina En esta parte del juego no nos va a hacer mucha falta un pico Así que lo que vamos a tener que hacer va a ser eso Ahora mismo mejorar el hacha para poder Quitar árboles Centrarnos ahora en conseguir Dinericos y demás Para Poner ahora Si Quiero poner un gallinero Mira, se me olvidó lo que os dije Ahora estos se me han quedado otros Tenemos que poner el gallinero Y después Hay que poner para Para las vacas Así que Vamos a ponernos por encima menos Para que no se nos caiga nada al agua Los cultivos de caer al agua son una mierda Ah, y de igual que pongas una valla Se salta en la valla Con probadísimo Y de esto decís Bueno, me voy a recoger y caga una parte Por el ciego del muro Era como ¿Por qué la vida me odia? Bien, creo que no me quedaba más Vale, aquí no iba a ser Esto va adentro Esto va adentro Esto va adentro Verano Primavera Y no tengo una más ¿No? Pues vamos a plantar también Melones Melones Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Esto Y esto Vale Ok Vamos a ir A comprar Y bueno Vender Tenemos que vender El trigo Y Comprar más semillas Entonces ya estamos al día 5 del mes Así que Incluso Podremos gastar un montón Quedarnos A cero casi Pero no tiene que venir mucho A comprar Eh, amigai Creo que ya te he hecho Los dos regalos de esta semana ¿No? Oh, qué pena Bueno ¿Quieres pene? Ahora voy a tener Un gato Pero por desgracia Mi padre es alígico De casi todo Qué pena que yo tenga Un perro Y no lo voy a cambiar Por nada Perre Si viene de maíz Uff Vendrás en verano O en otoño Te tardan 14 días Sin madurar Y siguen produciendo Todas las primeras cosechas Para la siguiente estación Sí que vamos a pillar Uno de estos que sigue dando Cuando termina Además Los kits de lúpulos Y demás Van con las vallas Así que te puedes poner vallas Por Es decir Puedes poner un cuadro de vallas O líneas En general Y Puedes montarte Muy bien Eh, bueno Generar más recursos A ver Mi madre es que tengo un botón Que hace triple clic Que si no sería Vamos a morirse Vamos Ahí mira Me he puesto a volpar De más Dios mío Ahora Venga Ok Antes de volver a la casa Vamos a ir para arriba A la Voy a hablar con Robin La carpintera Para ver Que nos costaría hacernos El establo Un establo La granja En este caso Porque nos va a venir Muy bien El poder crearla Vamos a hacer A los de casa Que tenemos el sitio Y con ello Vamos a poder Coger y Hacer mayonesa Vendemos la mayonesa Y tenemos más recursos No son muchos más Pero Está bien Contener cuatro gallinas Y alimentándola Hacer suficiente Este edificio Y nos haría Faltescientos de madera Pues Vamos a hacerla ¿No? Es decir Espérate Ahora Vendemos cuatro animales De corral Sí Aquí hay San suelo Seguimos Que es el Vendemos cuatro animales De establo El pozo Por una parte Nos vendría bien Ponerlo en el medio De las cosechas Para poder ir recogiendo No tener que ir al estanque Pero da igual Si hoy ya tenemos uno Molino También hay que crear Harina a partir de trigo Y azúcar A partir de remolachas No tenemos tela Y no sé cómo se consigue Porque no he llegado Hasta ahí Pero Lo tendremos En un futuro Cabaña Un edificio vacío Llénalo con lo que quieras El interior Se puede decorar Creo que te podías hacer Un mini invierno Ahora aquí Bueno La cuadra Te voy a tener Un caballo Y montar En el caballo En el caballo Incluido Lo bueno de esto Es que De verdad Puedes tener el caballo E irte con el caballo Y andas más rápido Y bueno También La Modelo para arriba La lleva No te para Es decir La hierba alta Ya no te frena Porque vas con el caballo Entonces La hostia Problema Madera noble La madera noble Son los tocones Son los tocones grandes Incluso los troncos enormes Estos que hay No los tronquitos No las ramas Sino los troncos Y tal madera noble Pero Cuando limpias todo Tienes que esperarte Que vuelvan a aparecerte Pues En el bosque Hay un bosque secreto En el que si hay Más Todos los días Creo que había Seis o doce Están escondidas Tienes que buscar Es decir Tienes que mirar Como encontrarla Ojo hay un pasadizo O Hay un punto muerto En el que puedes encontrarlo Vale Estoy rellenando Hasta los buquitos Así suelto Es decir Para conseguir la parte de eso Necesitas el hacha de hierro Vamos a hacer rápido Necesito la piedra Y la madera Corre 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 Curie Curie Vamos a hacer el establo Vamos a hacerlo Cerca de donde está Oliver Que hecho de ver mi perro En serio De menos a mi perro Si le puse Le puse el nombre De mi antiguo perro Por eso Vale Vamos a irnos Con algo Que no podamos regalarle Porque yo llegaré A regalar un lingo De hierro ahí De gratis Por la ganancia No le gusta A quien se lo regale Que fue al herrero Fue como Trabajas con esto Y no te gusta Tú eres gilipollas Con su edificio Corre Construir Bien Vamos a decir Que lo voy a poner Más o menos A esta Altura Pero después de aquí Podéis hacer El camino para arriba Si Más o menos aquí Si no después lo mismo Lo Lo vemos Da igual Bueno De acuerdo Empezaré a trabajar En tu canal Mañana A primera hora Vale También Ella no vende Animales La venden Abajo En la En la Esto lo no Creo que es una ganadería Es una granja De animales Ahí te venden De todo Es decir Cuando Ahora mismo Se lo hubo Mopo de gallina Adelante Conejos Patos Cabra Vacas Que las vacas Puedes Cada dos días No Las cabras Cada dos días Las puedes ordeñar De los conejos No se que le eches Sacas A carne Creo yo Porque yo sepa Los conejos No te cagan lana Ni nada O las ovejas También son asquilables Para conseguir tela Si Ahora todo Tienes sentido Para mi Señora Hammer Vale Vamos Ahora a regar Como ya viste En el anterior Capítulo Prefiero coger Y Pasar Las partes De espera Y riego A veces Porque Otra vez Os contaré Que vamos a hacer Voy a Pasarlas Rápido O sea Es más sencillo Para Bueno Es un pelín De trabajo De editar Porque en verdad No hay menos Y así Vosotros Nos coméis Un tostón Y el vídeo Es un poquito Más costo Por lo menos Mira Esto Bien Aquí Y aquí Bueno Después de tener La granja Vamos a Sí Vamos a crear La mayonesera A ver si tenemos Sí Para crearla Tenemos Lo que es Conocimiento La mayonesera Está Aquí Falta un lingote De cobre Vale De mientras Ay Que ocurre Creo que el cristal ese no lo tengo Y hay que ir a la mina Entonces Para mí que voy a ir detrás de cámara Pues cristales Ah Mira Si tengo Una Tengo Terrestre Tengo Tengo Tres Vale 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 Entonces está bien Está bien Está muy Muy bien Vaya También podríamos haber hecho el pozo Que soy idiota Joder Ay dios mi Estoy perdiendo mi toque Para calcular Pero Mindfuck Es decir Ha ido a regar Donde no A todo esto No he vendido nada Yo soy Gil Ay ¿Qué me está pasando hoy? ¿Aún tenemos tiempo de ir Y vender? O ¿Qué podríamos habernos hecho En vez de La granja del establo? Porque la leche Tiene más usos Pero las vacas son más caras Ahora mismo no Para mí Que lo que va a ser El tener Vacas y demás Vamos a dejarlo para Para la siguiente estación seguramente O para finales de esta Porque Va a ser Mucho curro Es decir Va a ser Tener que estar muy atento A muchos animales Cosa que se Es fácil de hacer Pero también hay que estar atento A Coño Es decir Hay que estar atento No a los animales Que los animales En verdad es fácil Y llega un momento Y les pones el heno Por si ha llovido Y han tenido que comer dentro Recoge Lo que nos van soltando Y ya está Pero después Está el coger todas las máquinas Y en plan Venga la mayonesera Ponte esa mayonesa La quesera Ponte hace queso Que si quieres hacer otra cosa Que Tarda muchísimo más Es decir El tener una granja Es viable En el invierno Pero siempre es recomendable Empezarla mucho antes Por eso Porque Necesitas que crezcan los animales Porque a ti no te los venden adultos A ti no te los venden Siendo crías Entonces ya Nuestro tono Vamos a coger Esto Para ya ir teniéndolo La que sea el mismo Además Necesitas madera noble Y la madera noble Hay que Hay que Hay que darle fuerte Vale También me accederá Para ponerse A hacer Tono suficiente Cinco Aquí hace falta Veinticinco Vale Esto aquí Esto aquí A suar Bien Ah bueno Digo Se le pueden poner Creo que se le pueden poner Nombre A los animales Que compramos Así que Lo que queráis Ver vuestro nombre Aunque sea para hacer Un poco a la coña Podéis decir Pues mira Ponle mi nombre Y yo se lo pongo Que yo no me Yo me voy a raya con eso Esto fuera Esto fuera Necesitamos ya Ir pillando madera y piedra Bien Bien Y todo esto Vale Ok Hoy es sábado Vale Entonces si piedra abre Piedra abre Como siempre Ya que estamos Vamos a recoger ya Toda la cosecha Bien Y bien Vale También Lo bueno Es tener siempre Varios Lo diré Varios hornos Vamos a ver A un momento Se me hace Se llama El lingote Y alguna cosa Se llama Por ahí Para coger No Espeña que estoy Guardado A veces que Que ya no es Ni Que ya no es Ni posicional El El seleccionar Bien Lo que decía Vamos a tener que ir Seguramente No en este capítulo Lo veré yo Detrás de cámara Seguramente Tenemos que coger Y Y recuperar Recuperar Piedra y madera Eso es Irte Nivel Dos o tres Bueno Desde cinco Y picar todo Es decir Aunque encuentres La escalera Picar piedra Y piedra Y ya está Es el último Lingote Lo podemos coger Cuando nos vayamos a dormir Pone otro Y ya está Bien Bien Algún día Veremos Que pasa Porque yo Eso lleva Así ya Una temporada Estáis esperando Su momento De Digievolucionar O yo que sé Como si es el nombre De los animales Si queréis que le ponga Vuestro nick de youtube Un nombre en general Yo se lo pongo Aunque sea por Echarnos una risa Tipo Mira Vamos a decir Y no te lo tome En plan Imaginaos que yo cojo Una gallina Y le pongo Shadow Creeper O le pongo Shadow Como pille Y digo Hostia Pues no veis que huevo Tienes Shadow Creeper A mi por lo menos Eso me haría un poquito De gracia Llamadme infantil Si queréis Pero yo soy más feliz Que vosotros Solo por ser un tío infantil Mira eso ha quedado Muy mal Vale Bien No sé lo que estaba contando Lo de la granja Es para invierno Porque en invierno No puedes cultivar nada Pierdes Lo que sería Incluso Mucho que tienes invertido En fertilizantes Y demás Incluso Los puedes comprar Cosa que voy a tener que hacer En su momento Lo que hacen es En invierno Tienes que tener la granja Si no tienes la granja Tienes que dedicar ahí A la mina Aunque bueno En invierno Siempre te dedicas ahí A la mina Porque es Mira los animales Les voy a la cuideos Les pones Si les pones Le pones Les pones también Un Uno o dos calefactores Yo les pondría A la gallina Uno Pero a la paca Hay que ponerle dos Porque No es lo mismo Lo de la Lo de la gallina Que es enano Que para las vagas Y demás Que es enorme En serio Es jodidamente enorme A ver Hay recargado Tiene lo mismo Porque lo que cubres Con uno No lo cubres No voy a descubrir No voy a descubrir Los que he ocupado Pues me gustaría ver Eso de tener Patos Cabras Y demás Porque yo solo he llegado A tener En mi partida Vacas Y gallinas Y gallinas Entonces Entonces Les digo que creo que Para mañana No va a tenerlo Seguramente Que me pinta Bien Vámonos Hoy es sábado Así que hasta la siguiente luna No vamos a poder hacer Regalos a Abigail Así que Perfecto No hay que esforzarse Ahí mismo Te lo digo Que dos veo fatal Siempre dos veo fatal Encima Me rompieron En el gemelo Mientras dormí No ve Estoy flipando Eh Hueles a hier Fuera coña Esto le voy a salir Una foto Porque me está Haciendo más generoso A ver No O sea Acabo de sacar la foto Hueles a hierba Vale Tú hueles a Plastidecor O sea Tengo semillas de verano Pomelletas por el Pues ya está Como Eh Abigail ¿Quieres rabo? Digo Boja Que tengo Boja Que tengo rabo Anoche fui a la playa A veces se ven estrenas luces Flotando sobre el mar Oh A lo mejor Solo he soñado Ya no me parece Ya no parece real O sea O sea Debo confesar una cosa A mi es que me encantan Las tías con el pelo morado Encima que les gusta Jugar videojuegos Esas tías No se pueden dejar pasar Son como los Pokémon Shiny No los dejes pasar Que son importantes Ahí tenemos esto Pues Vamos a buscar los caracillos del alcalde ¿No? Ahí estamos Bueno Eso Si Ah Digo Yo lo suelo tener en vallas Por Bueno Suelo tener rodado con vallas Lo que es En la puerta Y demás Para que así no Para que no se escapen Porque en verdad Siempre van a volver A donde las tengan Donde está su casa Para así decirlo Pero así es mejor Porque No se desperdiga Uh Que sello No se desperdiga Y entonces No Joder A no desperdigarse No te ocupas más sitio Porque a lo mejor Tú quieres estar Cultivando lo que sea Y como están dando vueltas Por ahí Pues a lo mejor No te das cuenta Y No has podido sembrar Porque estabas encima Cosas así Entonces Es un poquillo jodienda Vale Vamos a ir mirando Los precios de los animales Joder macho O sea Ahora si me lo puedo permitir Venga Si Ahí hay un sitio Venga Vamos a tener que Que segar todo O sea Nos vamos harta Vale Aquí es donde Yo decía Esto tiene Llega de aquí Habla con la tía Compras un ministro Que a ti te vende el heno Te vende los radiadores El cubo que te hace falta Las tijeras para esquilar Pero también Te vende animales Si Estos son Los Poges Bueno La gallina Los patos a lo mejor Y la Vaca No Oveja Bueno Creo que valía 80 O 800 Cada Cada gallina Creo que valía Para mi que me estoy pasando Es decir que Que barato en si no es Eh No Eh No Futuro Futuro Que Esto encima en bici Está 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 Vamos a mirar cuánto tiene ya el silo Porque no No le debe de quedar mucho Para lo que decían Que Que era jodido Vale Son las cuatro Ya han cerrado la herrería Los cartoncillos del equipo Los voy a buscar yo en otro momento De 95 minutos Pues Vamos a pasar el día Y lo vamos a dejar aquí Así que a ver Duerme Vale Pues bueno Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo Mira hoy llueve Así que hoy toca Bueno El siguiente capítulo va a ser de mina Y también Vamos a asomarnos Porque Se va a resetear Al no guardar Vale Ya uno está terminado Uno está terminado Vale Eso ya para el siguiente Y ahora muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo Ya sabéis que voy a dejar vuestro like Decidme si queréis que ponga vuestro nick A uno de los animales Es aleatorio Es decir Tú vas a decir Tu nombre Y hasta dentro de diez capítulos No lo he puesto en un animal Pero bueno Para echar unas risas Y también Si queréis saber algo en especial Porque yo también Suelo mirar un poquito la wiki Para ir informándome Y saber cosas nuevas También si queréis saber algo Me lo podéis preguntar O también Os pondré el enlace Si me acuerdo De la página web Así que bueno Muchísimas gracias Y adiós Gracias por ver el video